Hola a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo vídeo, yo soy Kianz Artes y el día de hoy vamos a dibujar a Aztrea del anime Sora no Otuchimono, por aquí lo tengo anotado porque realmente no sé mucho de este anime, pero es una colaboración y dentro de un ratito les digo qué artista estoy colaborando, aquí tengo la imagen, es un fan art porque lo acabo de diseñar, yo primero le voy a diseñar de esta manera, pero luego como que me quise y le empecé a diseñar aquí, voy a comentar una cosita que yo parto de esta estructura, de esta estructura básica, que es como el canon para hacer la figura humana, que he practicado más o menos, y pues no muestro como hago este diseño o este canon o este, como lo quieran llamar, vosito, como quieras llamarlo, porque, porque primero empiezo con líneas azules, empiezo a hacer lo que viene siendo esta estructura más o menos, con estas estructuras así, todas locas diseñando, y pues es bastante complicado y no sé si se vaya a entender, quizás al futuro lo haga, pero empiezo así, entonces empiezo primero con eso, con lápiz azul, luego empiezo a remarcar sobre eso mismo, con el mismo lápiz azul y vuelvo a remarcar lo que viene siendo como el brazo como tal y la figura como tal ya, luego con el mismo lápiz azul remarco lo que viene siendo la estructura de la ropa y luego al final es que le paso el lápiz rojo para saber ya más o menos definida o tener más definido lo que viene siendo toda la estructura de lo que va a ser con el dibujo, entonces pues iba a ser un poquito bastante, como se dice, confuso para ustedes, pero no sé si quieren al futuro que yo lo haga para que vean más o menos como lo hago, pero sí que les comento que bastante confuso, así que bueno, luego de esto lo que hago es pasarlo a limpio, con una, como se dice, mesa de luz improvisada, lo paso a limpio y pues aquí vengo a darle lo que se llama los pequeños detalles que van a terminar de dar como que calidad a lo que viene siendo mi ilusión, y esos pequeños detalles y los voy a grabar, que vienen siendo las alas, pequeños detalles por aquí, son pequeños pero que vienen en el uniforme de lo que viene siendo astreano y nada, pues lo único que digo que es súper súper genial, crear tu imagen, eso sí, aunque soy novata, pero cada vez estoy mejorando, así que nada, vamos a empezar con el video, ¿no? Antes que nada voy a enseñar con qué artista estoy colaborando, Sarabella Morar, Denki Otaku, New Ackerman y William Ars, así que si quieres ver sus trabajos con los personajes de este mismo anime, te invito a que te pases por sus canales y tendrás los links en la descripción, ¿vale? Así que pásate porque están súper 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 buenísimos. Vale chicos, entonces continuamos con el dibujo de estrella, este anime no me convenció mucho la historia, más o menos supe la historia que es que defienden a un chico, son cuatro ángeles o tres ángeles que defienden a un chico, un estudiante, no me convenció mucho la historia, la verdad, así que no me voy a ver el anime, mira que yo veo muchos animes, pero animes por favor, o sea, de mi edad, o animes para niños y creo que este es un anime como que más hacia los niños, ¿no? Lo que sí me gustó fue, por eso es que me metí en el, en la colaboración, fue el tipo de dibujo, ¿no? Me gustó muchísimo, aunque la cara se la cambié porque realmente la cara original es como que más tonta, por decirlo de esa manera, más como que más ingenua, ¿no? No tonta, más ingenua, no es mi estilo, ¿no? Así que como yo estaba haciendo mi ilusión de este anime, que obviamente no me, no me fui como que muy, muy, ¿cómo se dice? Muy fuera del anime porque obviamente necesito que se note que es sobre el anime que estamos dibujando, ¿no? Y por eso es, te mide mucho de su ropa, aunque elegí una imagen que no es muy bien, no, el, ¿cómo se llama? El escudo y la espada no es muy de lo que ella usa, sino que no sé si es como que una, nada, porque la vi en otra imagen, la espada y esa espada y el escudo, ¿no? Porque mayormente lo que usa en el anime es una espada más simple, pero me imagino que una evolución de algo usa este tipo de espada y este escudo, ¿no? No sé, no sé, no sé, así que no se enojen para si es que han visto este anime, ¿no? Por cierto, por ahí voy a dejar la imagen de referencia donde me guié sobre la ropa, ¿no? Lo que, la vestimenta y la espada y el escudo, ¿no? La base de la ropa, todo el azul es con marcador, porque no sé, y lo que viene siendo todo lo demás del personaje, lo hice a lápiz de colores, como siempre, para la piel utilicé un beige muy claro, un rosa claro, también utilicé un marrón siena, que es un marrón claro, y utilicé un poquito de rosa un poco más oscuro, ¿no? Y obviamente compacté todo con el color blanco, como siempre hago, y el amarillo lo que hice fue un amarillo normal y un amarillo así como tipo cobre, que es un poco más oscuro, y luego utilicé para el cabello más adelante, utilicé un negro, ¿no? Para hacerlo como que un poco más, lo que viene siendo la sombra, como que definir un poco más la sombra y este, igual utilicé en ciertas zonas para definir más las sombras, entre la piel utilicé un marrón más oscuro, ¿no? Para la ropa, como dije, utilicé un marcador azul como base, también utilicé este para la sombra y más volumen a la armadura, este utilicé el negro y utilicé el blanco. Y bastante, yo coloreo bastante, como se dice, sencillo, porque, no sé, es mi manera de dibujar. Para las zonas blancas de la armadura y de la ropa, mayormente utilicé un gris, dos tipos de gris, uno más oscuro y un poco más claro, pero de este metalizado para dar como que ese aire, ¿no? De metal y también utilicé un poquito de azul, ya que es simple, es como que el reflejo, ¿no? El reflejo contra la luz, siempre hace tipo de azulado hacia lo blanco, ¿no? O lo plateado. ¿Y qué más? Utilicé tizas pastel para el fondo, como siempre hago, aunque quizá un fondo más oscuro hubiese resultado mucho mejor. Por eso es que a la final lo escurrezco un poquito, pero no mucho. Y la espada utilicé ese tipo de morado así, quería dar como ese brillo, porque es como un aura rosado y morado que da la espada, y por eso pinté esta parte de la izquierda, de la ara, la pinté como que un poquito rosado, porque es el brillo que da como que de la espada, ¿no? Igual hice con un poquito de, en el personaje, en su ropa y la muñeca y todo lo demás, ¿no? Por último, obviamente, remarqué nuevamente para las líneas, ¿no? De negro, para que se vea muchísimo mejor el dibujo. Y nada, recuerda pasarte por los demás canales de esta colaboración y recuerda, déjame tu hermoso y bellísimo like, tu hermoso y muy motivadores comentarios. Y nada, si puedes y si quieres compartir este dibujo, me ayudará un montón, ya que así llego a mucha más gente. Mucha más gente, no. Mucha más gente que no se habla. Bueno, en fin, esto ya sabes, nada. Si quieres más sobre estos videos, más de mi trabajo, no olvides suscribirte y dale a la campanita de las notificaciones para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subo un video. Yo me despido. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao, chao. Chao.